El tecno-humanismo en el siglo XXI. Vivimos en una era sin precedentes de innovación y cambio. La tecnología, que una vez fue herramienta y testimonio de nuestro ingenio, ahora se presenta como compañera y, en ocasiones, como competidora. La inteligencia artificial, la biotecnología, la realidad virtual y aumentada, y un sinfín de avances más, están redefiniendo lo que significa ser humano. En este contexto, el tecno-humanismo surge como una corriente de pensamiento esencial, para el siglo XXI, una que no sólo pregunta cómo podemos usar la tecnología, sino cómo podemos hacerlo de manera que enriquezca nuestra humanidad, en lugar de disminuirla. El tecno-humanismo, al impulsar la inclusión y la diversidad, subraya un compromiso ético con la democratización del acceso a la tecnología, y con la distribución equitativa de sus frutos. Este enfoque proactivamente busca superar las brechas digitales que segregan a las sociedades entre quienes tienen acceso a las tecnologías avanzadas y quienes no, reconociendo que la inclusión tecnológica es fundamental para el empoderamiento individual y colectivo en el siglo XXI. Este libro es una invitación a la reflexión, un llamado a imaginar juntos cómo podemos forjar un futuro donde la tecnología sirva a nuestros ideales más nobles. El tecno-humanismo en el siglo XXI. Navegando la singularidad y la humanidad ampliada. Busca ser un compendio de esperanzas, un catálogo de posibilidades. Cada capítulo, desde la redefinición de nuestra conexión en la era digital hasta el despertar de una conciencia colectiva amplificada por la tecnología, es un espejo en el que podemos vislumbrar nuestro reflejo futuro. Este libro es tanto un reconocimiento de los desafíos que enfrentamos como una afirmación de nuestra capacidad para superarlos, siempre y cuando mantengamos nuestros valores humanistas en el corazón de todo avance tecnológico. Al sumergirnos en las páginas que siguen, nos embarcamos en un viaje hacia lo desconocido, armados con la firme creencia de que, a pesar de los obstáculos y las incertidumbres, la luz de la humanidad puede guiar nuestro camino. El tecno-humanismo no es sólo una visión del futuro, es una invitación a crearlo juntos, recordando siempre que la tecnología más avanzada debe, en última instancia, servir al propósito más antiguo de todos, el bienestar y la realización del ser humano. Bienvenidos a el tecno-humanismo en el siglo XXI. La conversación más importante de nuestra era. En la descripción les dejo el enlace al libro.